Las pruebas practicadas a sospechosos de coronavirus resultaron negativas, informó la vocera del gobierno y primera dama Rosario Murillo. Todas las pruebas del COVID-19 realizadas a personas que lo ameritaban, gracias a Dios, infinitas gracias a Dios, han resultado negativas. Se mantienen en seguimiento, responsables, los mismos dos casos positivos importados que ya conocemos y los dos pacientes están estables, gracias a Dios también. Hay siete personas, siete, asintomáticas, sin síntomas, que obtuvieron contacto con el caso número dos. En tanto, las autoridades del Ministerio de Salud continúan recomendando a la población poner en práctica las medidas de higiene para prevenir cualquier afectación. Para proteger a los miembros de la familia al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo, lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón. Recordamos que uno de los elementos clave es lavarse las manos con agua y jabón. Y en caso de tener fiebre, tos o dificultad respiratoria, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. Por cualquier proceso respiratorio, sea de influenza, sea de cualquier otro virus respiratorio de los que pueden estar circulando en el país, así nos va a permitir también nosotros detectar si se introdujera un nuevo caso que provenga del exterior y el captarlo tempranamente nos permite tomar las medidas de contención y evitar que tenga una diseminación en toda la población en general. Marcos Medina, Noticias 12.